bueno momento pizarra un profesor pero es que hay que repasar hemos visto 12 capítulos hemos visto 10 acordes y luego llega el momento de dejar de un lado los deberes y repasar con la pizarra lo que hemos visto porque si no luego es un lío y de cara a posteriores cursos ya un poco más de profundización pues es mejor tener claro claro los conceptos bueno recordar al principio tres acordes que era el primer capítulo de tres acordes con tres acordes puedes tocarlo todo pues con esos tres acordes efectivamente pues tocarlos todos vamos a recordar eran dos y sol porque lo escribo así una c una f y una g pues porque esto es lo que os vais a encontrar si alguna vez vais a algún libro de música os lo vais a encontrar escritos así es el cifrado es el cifrado cifrado americano el cifrado c es do f que es más fácil porque empieza por la misma letra es fa y g es sol vale esto si lo interioriza y ya fenomenal c do efe fa y g sol vale bueno los tres principales acordes estos hemos dicho que eran los hermanos mayores vamos a ponerle aquí hermanos mayores bien hemos dicho que tienen unos hermanos menores hermanos menores menores cuáles son del lo lo recordáis en la menor voy a ponerlo así a m siguiendo lo que es el cifrado americano a m bueno recordamos la menor vale fenomenal del fa el hermano menor cuál era el re menor de m re menor siguiendo un poco lo que es el cifra de m a m dm de r a es la vale y el sol el hermano menor era mi menor que es una para mí mi re y la vale vamos a ver repasamos rápidamente c do f fa g sol hermanos menores de c de do la menor es a menor vale de fa el hermano menor de menor de menor y de sol en menor vale a ver voy a voy a volverlo a poner para que no sea vamos a dejarlo simplemente con lo que son las letras más claras de menor y en menor vale mi menor re menor y esto es la menor fenomenal vale los hermanos menores y los hermanos mayores seis acordes uno dos tres cuatro cinco y seis y luego hemos visto los acordes dominantes dominantes vale hemos visto en la 7 ya pongo la así os recuerdo la mayor decíamos que eran a pero siempre ponemos el apellido de séptima porque eran dominantes bueno el e que era un es 7 mi mayor el de 7 re mayor y el último que vimos c7 estos no los he puesto en orden pero bueno como os habéis visto los cursos que es el do mayor aquí podríamos poner el apellido séptima 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 bueno como escribo fatal tampoco os lo voy a dar más lío a 7 es 7 de 7 y de 7 estos acordes dominantes decíamos a su vez que van a otro acorde dominan sobre otro acorde os acordáis cuál era el de la 7 de la 7 y va a re menor y no pongo una flecha así porque es un jaleo remenor del 7 agua arriba a la menor del de 7 a cual iba al sol y el 7 el 7 el 7 alfa vale vamos a poner esta parte limpio para que igual que hemos hecho con lo otro tenerlo claro venga a 7 lo pongo aquí porque aunque no fui el primero que el primer dominante que estudiamos pero está al lado de la la 7 la 7 va al de menor lo pongo ya con el cifra americano luego el de 7 a dónde va al sol el es 7 a dónde va sólo voy a poner el cifra americano g el es 7 a dónde va a la menor vale y el c7 en el último capítulo va al fa total 4 5 6 7 8 9 10 10 acordes que hemos visto en estos cursos que os parece con esto ya puedes tocar lo que hemos dicho siempre casi el cien por cien de las canciones con estos tres acordes puedes tocar mucho con esto ya vamos a habías avanzado que ya casi podías tocar las canciones pero es que ya con estos dominantes puedes hacer de todo hace todo porque unos llevan a otros bueno pues si quieres en vez de utilizar el fa ahorita es el re menor si quieres ir antes de el re menor antes de llegar al re menor hay muchas veces que puedes decir pues antes de pasar por el re menor puede pasar por el a7 porque es un acorde que domina sobre ese no bueno lo puedes hacer en casi todas las ocasiones recordar una cosa muy importante todo esto lo hemos explicado en la tonalidad de do que lo hemos hecho así en el piano porque era el que menos teclas negras el que menos sostenidos tenía esto en posterior discursos veremos que se puede hacer se puede aplicar a otros tonalidades yo que sé si tocamos la tonalidad de re veremos estos diez acordes también pero tendrán otra función que decir el a7 ya no será en re un dominante que va sobre el re menor no el a7 en este caso en la tonalidad de re tendrá la función que tiene el sol pero no me quiero meter en muchos follones quedaros con esto que ya está bastante bien y es bastante temario para un curso de doce capítulos y con esto yo creo que podemos seguir tirando practicar mucho sobre todo intentar sacar de oído casi todas las canciones y cantarlas porque luego lo de la melodía lo de tocar una mano derecha la melodía es una cosa que también vendrá vendrá por añadidura sobre todo intentar cantar las canciones sacándolas de oído y todas en esta tonalidad y poco a poco iremos practicando en otros tonos vale bueno chicos nos vemos en el siguiente curso chao